Se me veía muy alto, no tendría que haber hecho más, a ver. Y si estás en la regla, se puede. Ándale, sí. Pero tienes este, pofotitos. Sí, ahí están los pofotitos. Hola chicos, espero estén súper bien. Oigan, ya nos estamos conectando, ya estamos por ahí, muy bien. Pues bienvenidos, soy la Chef Daniel San, y la verdad es que estoy muy emocionada ya de este live. Oigan, ahora siento que estamos muy oscuras, pero les voy a decir por qué. Es que nos cayó una tromba ahora sí. Bueno, nos cayó una lluvia fuerte. Obviamente nada comparable con lo que pasó ni estuvo en Acapulco. Que por cierto, ahí en las historias les estuve poniendo, en las de Daniel San, el cómo pueden apoyar, chicos, a lo que es, a esta causa que está pasando. Si es alguien de Acapulco, les mando un fuerte abrazo. Y por supuesto también alumnos que han estado con nosotros en Secuc. Mira, Susi, le ayudas a decir, ¿no? Sí, ya. Ah, bueno. Para que estuvieron con nosotros, también ahí me estuve comunicando. Y me pasaron dos contactos, que son personas directas, que se puede hacer como el depósito, y ellos están ayudando para despensas. Porque realmente, cuando quieres apoyar, nunca sabes como que bien a quién, porque sí te da así como el del, ah, sí, pero no, o qué hago. Entonces, por ahí van a ir las historias. Les voy a estar comunicando todos los días para que podamos estar apoyando, porque pues no va a ser cosa de días. O sea, yo pienso que va a llevar tiempo, así que pues ya saben que como mexicanos, pues estamos listos para apoyarnos. Y pues, fuerza Acapulco, les mandamos un súper abrazo. Y pues estamos con ustedes, ¿sale? Y pues bueno, chicos, bienvenidos a live. Vamos a seguir por esta parte en la decoración del pastel. Como saben, o no sé si sepan, pero se estrenó por ahí la película de Five Nights at Freddy's, ¿verdad? Entonces, yo, ¿verdad? Porque Argenis aquí me está destruyendo. Entonces, este, es una, bueno, de hecho está basado en un videojuego, ¿no? Está basado en un videojuego y siento que va a ser un pastel que pues va a estar pedido y nosotros dijimos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, primero que nada voy a necesitar, chéquense lo que son, ya más o menos habíamos dado un poquito como de recorte, porque aquí usamos pasteles reciclados para no estar ahí haciendo y haciendo, pero este es un pastel de 16 centímetros que va dividido en dos y ya está rellenito. Este, son como tres capitas de 16 y si se fijan, dejamos hasta la pancita para hacer la formita del osito porque tenemos que hacer como este osito. Es un osito dorado que nos dijo Argenis que sale en la película y nosotros podamos acceder a Argenis. Si no sale, nos dice. No, ya no le sale. Si sale, ¿verdad? Y digamos. Por acá tenemos saludos Dani, Lucy nos dice hola chef y Leti también nos dice que saludos desde Ciudad de México. Un saludote hasta Ciudad de México. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están con todo? Aquí no están cayendo lluvias. No sé si es por lo del huracán. ¿Usted sabe por qué, chicos? Pueden ser este... Colillas. Ah, los residuos que dejan. A ver, nos avientan con que espliemos para acá. Sí, yo sí dije, ay, caray, aquí de repente, miren qué. Así, pero no estamos acostumbrados a lluvias, por eso nos asustamos. Y Alma nos dice que también buenos días desde Mexicali. Un saludote hasta Mexicali. Nos queda alejo, nos queda alejo. Pero aquí Duncan dice hola Dani, soy Janet de Tampico, soy tu familia inicial. Janet, un saludote. Aquí también Sofi dice que cómo se hace el tontano. Sofi del multiverso. Aquí anda Sofi también. Dice Sofi, Sofi Kenin. Sofi Kenin. Y luego Sofi, no, sé la misma. ¿Cómo se hace el tontano? Tenemos un video por ahí en nuestro canal de YouTube que pueden ir a ver, chicos. Para que estén al pendiente. No, déjenme saco elito a este. ¿Sí es un exacto edito? Sí. A ver. Entonces, muy bien. Bien, le voy a sacar filito nada más como si fuera a sacar puntas. De hecho, los sacapuntas eléctricos sirven mucho para sacar punta a este tipo de palillos. A ver. Saludote ahí a todos. Díganme si ya vieron la película. ¿Qué tal estuvo? Paola Salas también manda saludos. Dice hola, Chef. Hola, Paola. Que estés muy bien. Me lo corto aquí. Este para que sea de protección. ¿Sale? No, 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 para el party aquí. A la escuela, ¿no? Sí. Son los niños más animados que... Ah, sí. Yo nunca me había fijado en los... Por aquí, Gloria dice, saludos desde Guadalajara. Muy lindo lo que haces. Gracias, Gloria. Un saludote. Oigan, chéquense. Porque no sé si están analizando, pero estamos haciendo una estructura. Sale, primero que nada, tengo mi pastel de 16. Acuérdense que son pasteles reciclados, pues se ven un poquito mayugados. Tengo tres popotitos. Tengo lo que viene siendo un palito de madera. Esto lo hago para que el pastel, pues, resista si lo transporto, si todo. Pero chéquense esta. Y tengo después mi popote de protección para que la madera no esté en contacto con el pastel. Y así, pues, ya, si un frenón o algo, pues, tengo estructura. Después vamos a poner este, que es un palito, es como un platito de, se me fue, de formular, le llamamos. Lo consiguen en papelerías, lo recortan. Y este, déjame lo pego con algo. A ver. Aquí tantito. Sofía, pues, ya llevamos bastantito, Sofía, yo llevo muchos años. Llevo, ¿cuánto sacamos otra vez este de contar gente? Como 18 años más, 18 años. 23. O sea, un chorro de años. Nací haciendo, o sea, no, pero tengo 36 años y ya de ahí, pues ya. O sea, yo le sigo diciendo como niña, ¿verdad? Pero, regó mi filipina con Brigitte. Hola, Che, saludos desde Tijuana. Un saludote a Tijuana. Chicos, son, la verdad, muy tijuanites. ¿Cómo se le dice los de Tijuana? ¿Tijuanes? Tijuanes. ¿Sí? No quiero que sea Tijuanes. No va, eso sí. ¿Cómo será? Diga. Por aquí, Angelix Postres dice, saludos desde Richmond. Sea, tú, soy tu fan y me encantó tu participación en, bueno, hoy es Pasteleros Contra el Tiempo, ¿para qué dice Reporteros Contra el Tiempo? Reporteros Contra el Tiempo, próximamente, ¿ah? En mi vida futura estaré y todavía no lo sé. Oigan, chicos, pues sí, gracias a todos los que han visto esa serie. Espero la hayan disfrutado bastante. Va a haber segunda temporada, entonces, para que estemos al pendiente. Y aquí estoy aplicando un poquito de betuncito de crema con dulce de leche para pegar mi siguiente pastel, ¿sale? Entonces, ya tengo este. Vamos a hacer el osito, los que están llegando, vamos a hacer este osito. Ya había agujerado previamente el pastelito, de hecho, está un poco débil. Ah, ya está débil, pero. Se partió la mitad. Sí. Se partió la mitad, pero nosotros podemos. No sé si seguirlo utilizando, fíjate. No, mira, pero. Bueno, vamos a poner un poquito de betuncito. Mira, Sofía, yo voy a sostener el botecito. Andale, sí, para hacerle esto. Sí. Y luego, ¿qué más, chicos? A ver. Por acá, Dulce Chan, nos manda saludos desde California. Un saludote desde California. Que estén muy, muy bien, chicos. Por allá, yo creo que ni las lluvias, hayan de estar con mucho sol. Y así. Ah, pues es eso. Este que está bien congelado. ¿Tiene agujerito en medio? No, no, no. No, pues yo creo que así con él. Sí, ni modo. Estamos en Pastelos Contra el Tiempo, versión decorando pastel. A ver, déjeme separar un poquito el pastel. Es que no sé si está completamente roto, pero ahí está. Por aquí dice Tortas, Tortas Casalta. Saludos a todos desde Santiago de Chile, venezolana, aquí viendo. Saludos a todos. Allá, no conocía ese lugar. Ese no para mí, entonces. Y aquí dice Angélix Postres. Perdón, no sé decirlo en español. Vale, no postré. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pastelos Contra el Tiempo, para que lo vean en Netflix, ¿eh? Ahí me dicen qué tal. Que, por cierto, ahí me encontré mucha gente este fin de semana que me estuvo diciendo que me dio un saludote. Gracias, chicos. Oigan, es bien bonito ver cómo se me acercan luego también nuestros seguidores más pequeños y cómo se emocionan y todo. Ah, ya está. Me hacen sacar mi lagrimita, ¿eh? Ahí está. Por acá, Claudia Pausto nos dice, hola, hola, tu fan número uno de Ameca, Jalisco. Saludos. Hoy sí me tocó ver el en vivo de Apodo Color. Ay, gracias, Claudia. Con todo y qué. No sé si están notando que se nos rompió el pastel, chicos, pero el que no vio, se nos rompió. Y aquí seguimos, ¿verdad? Acá Reina Estefanía nos pregunta que de qué estás haciendo el pastel. Lo estamos haciendo de Five Nights at Freddy's, que es una película que se acaba de estrenar. Probablemente, si son de mi edad, no ubiquen esto, pero en el mundo pastelero estoy segura que va a estar por ahí en la tendencia. Allá tenemos este. Por aquí, la Rosalinas pregunta, ¿tengo negocio de cupcakes para las muestras de cada temporada? ¿Puedo guardar el mismo hueco? No sé. Sí, ¿tienes este palillitos o banderillas, Sofía, o algo así? Porque dije, no, o no sé ponerle popote atravesado así por si... Sí, muy bien. ¿Qué me dicen para un arte? Dice, ¿tengo negocio de cupcakes para las muestras de cada temporada? ¿Puedo guardar el mismo hueco? No sé si se puede guardar el cupcake. Ah, el mismo cupcake, pues, este, sí puedo guardar el cupcake durante mucho tiempo, pues si no le sacas más que uso, para eso está perfecto. Oigan, voy a hacer algo porque el pastel se rompió en dos, pero, este, ya, ya, a lo mejor ustedes no se dan cuenta porque ya lo reventí, pero voy a hacerlo del palillo. No es algo que se deba hacer como normalmente. Por aquí Vicky pregunta que para qué el foamy en medio de los pasteles. Ah, pues, para darle estructura, Vicky, porque si no luego también se nos derrumba, ¿sale? Esto yo lo voy a hacer como de prevención, ¿sale? A lo mejor ya no era necesario, pero, pues, prefiero, no lo va a andar ahí, no me va a andar a arriesgar. Aquí Margarita nos manda saludos desde Perú. Margarita, un saludote a Perú, que también vi que por ahí traen ahí un tema con los mineros, ¿verdad? Entonces, este, espero pase pronto y se pueda arreglar. Por acá Amparo Ruiz nos dice, hola, te veo mucho, ¿de dónde eres? ¿Tas cursos de repostería? Sí, chicos, estamos en Torreón, Coahuila, y damos clases en línea por medio de Secuc. Entonces, búsquenos como Secuc MX, ¿sale? Rosana nos manda saludos desde Argentina y abrazos. Un saludote, Rosana, hasta Argentina. Vamos a ver por aquí. Porque dice que se estaba partiendo el pastel. Sí. Pero ya se arregló. Ah, aquí, chicos. Porque dice delicias, ese pastel estará muy de moda por el estreno de la policía. Sí, por eso lo estamos haciendo. Un saludo, Térez. Aquí Nancy nos dice, hola, hola. Hola, Nancy. Oigan, chéquense, lo que estoy haciendo es forrar el palillo o nuestra banderilla con lo que es Flora Tape. Sí, esto lo hacemos para que la madera no contamine. Si fijaron, la madera intermedia yo la utilicé con popote, ¿sale? Acá Claudia nos dice, wow, justo eso pidió mi chiquitín de cumpleaños. Sí, oigan, según yo ya le puse acá, ya no me acuerdo. ¿Dónde está? No, la has puesto en una. Sí, ya le puse una. Una de acá. Ay, no, es que el día de hoy. Estoy un poco distraída, muchachos. Tranquila, que me dice, sí, yo la vi en Netflix y me la vendré en tres días. Eres mi pastelera para. Uh, saludote. Oigan, eso es que se la vendré en tres días. Me crean que yo no la he terminado de ver. Tengo que terminar la de ver. Fíjate, ay, no. Es que ya, ya, ¿cómo no salí? Ya, no, ya. Ah. No, no, pero sí, ahí lo voy a ver, lo voy a ver completo. Ahí estamos, chicos, ahora sí. Siguiente paso. Entonces, tenemos este, le voy a dar vuelta al genio como para empezar acá en este, ¿sale? Sí, y vamos a empezar ahora, sí, a forrar. Entonces, esta va a ser crema chantilly amarilla. Vamos a ver qué tal. Sí, y hace todos estos tenados. Más corta, no sabes qué, como un cuadrito. ¿Qué es el qué? Vamos a poner aquí amarillo. Ahorita van a ver por qué. Argenis nos dijo, porque yo no sé nada de la película, ¿eh? Si no le dicen a Argenis. Este, que, ah, sí, sí, ese es un cuadrito porque se me hace más para ver. Que, pues, ¿cómo se llama Argenis? Que, pues, aparece este osito dorado. Porque hay un oso, hay un conejo, hay un zorro. ¿Qué más hay? ¿Un pollo dorado? Un pollo. Por ahí. Por ahí, hay varios personajes. El que lo ha visto, que nos diga. Ya vi que Argenis no lo ha visto. ¡Para! Entonces, déjenme lo pongo acá. Muy bien. Y de aquí le vamos a dar un poquito de volumen, ¿sale? Ya tenemos, están por ahí unas orejitas. Déjenme medir más o menos. Tengo de ahí de la parte. Ok, le voy a dar vuelta. Así. ¿Sí? Ok. Y vamos a escoger la parte de enfrente, que para mí va a ser esta. De aquí voy a marcar más o menos lo que va a ser como los ojos y la frente. Y para mí va a ser de aquí, ¿sale? Entonces, ya marcando el centro, ahora sí, vamos a dar volumen para hacerle como sus cachetitos, ¿ok? Y luego tiene, ajá, además tienes dientitos, ¿verdad? Ajá. Aquí dice Alberto, pensé que eras de Monterrey. Monterrey. Porque, pues, estamos cercanos, pero no tan cercanos. Por acá, Fan Vigo nos dice, hola, chef, apenas entrando, saludos desde Panuco, Veracruz. Un saludote hasta Panuco, Veracruz. Tampoco había escuchado de allá, entonces, ahora andamos muy novedosos de lugares. Acá Cata nos dice, saludos desde Argentina, me encanta verlos en vivos. Ay, un saludote, Cata, qué bueno que sí les gusten verlos en vivos, porque son un estrés, ¿eh, muchachos? Son un estrés, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, ahí va, voy a semializar tantito. ¿Verdad? Sí, oigan, es que, ¿se ve oscuro? No, ya con esto. Me hace de noche. Acá Nancy Muñoz nos dice, saluditos, mi chef. Aquí en el de Guadalajara, llegué un poco tarde. Nancy, dije, ay, Nancy, la que está tomando diseñador, pero no, ¿verdad? Sí, no, no. Yo dije, Nancy, vas a llegar para mañana. ¿Para qué dice? Delicias, yo lo miré en un día en Netflix, yo lo he hecho el día mismo. Ah, gracias, chicos. Hilda nos dice, hola, buen día. Hola, Hilda, buen día, que estén muy bien. Oigan, entonces, ¿cómo ven? Hay más o menos. Yo sé que de inicio todavía como que, ay, lo voy a hacer así para olvidar. Como que no agarra mucha forma. Por aquí dice Lalo, yo ya 7, 8, 9, lo aprendí en la clase pasada. Ah, muy bien, Lalo, se están poniendo atención. Muy bien. A gusto que sí. Por aquí, Lalo pregunta, ¿cuánto tiempo de caducidad tiene la crema batida sin preparar, ya abierta, y cuánto tiempo dura batida? Este, ya batida dura 7 días en el refrigerador, y, este, ya abierta, ¿sabes? No, ataca. Ándale. Sí, chicles, sí, ya sé. Ay, si hubiera sido buena idea los chicles. Ahí va. Y así líquida, aguanta hasta mes y medio cuando es crema base vegetal, ¿sí? Que es como la que utilizamos nosotros. Entonces, déjenme alisar un poquito. Acá Sandrita Contreras nos dice, saludos desde Guatemala, hermosura de todas. Ay, un saludo hasta Guatemala, que yo estuve por allá ya hace unos, ¿qué será? Tres años, o más. Ay, no conocía, ni me acuerdo. Pero, no, bien bonito que está por allá. Yo me sorprendí de Guatemala, ¿eh? Por aquí, Tortas Casacha pregunta que si estás forrando con chantilly o por el crema. No, chantilly. Pero la técnica se puede utilizar en por el crema. Acá, Fambigo nos pregunta de qué estamos haciendo. Estamos, a ver, de que le van viendo cara. Igual ahí tengo la foto, ¿eh? No sé si está, no sé si está para decir. Eso se llama Gondem Pérez, porque es dorado. Teresa Márquez nos dice, saludos desde Oxnard, California. Un saludote hasta Oxnard, California. No existe, pero sí se han inventado. Ya sé, no, a mí cuando me dicen Bakersfield, o sea, ese sí lo siento como un nombre inventado, pero sé que existe. O sea, no estoy diciendo que no existe, ya sé que existe, pero se me hace algo sorpresivamente. Es que muchos lugares de Estados Unidos son este, nombre de algo más, sí, o holand. Ah, o holand. Ah, es como, ¿cómo se puede decir? Como muy específico el nombre. Ah, y nosotros, ah. No, es que acá nos basamos más en, ¿cómo se llama? En los héroes de la independencia y cosas así, no, son muy patrióticos. Ah, bueno, hay un porqué, hay un porqué, Argenis, ¿eh? Ah, exacto. Exacto. No, no, no. Argenis, sí, en geografía. Acá Alejandra Ostos nos manda saludos desde el Duya, Colombia. Ah, el saludo hasta Colombia, qué padre. Yo sí, y es uno de los lugares que en verdad sí quiero ir, ¿eh? Chéquense, tengo la Duya 1A y la 789, y con la 1A también doy volúmenes. Entonces, primero que nada, se me está pasando que tiene cachetitos. Es muy importante, chicos, que tengan su imagen de referencia. Entonces, imagen de referencia, igual déjame la hago así en el video. Ahí va. Imagen de referencia. Y con esta imagen de referencia nos vamos a basar para dar volúmenes, ¿sale? Entonces, de aquí yo la voy viendo y voy checando que me faltan los cachetitos. Si se fijan, estoy haciendo la parte del hociquito de arriba y la parte de abajo, pero me faltan cachetes. Entonces, vamos a hacer como de aquí. Voy a elevar y voy a dar cachete. Esto aplica para cualquier tipo de decoración. Muy bien. Acá Maribel Funes nos manda saludos desde Honduras y bendiciones también. Ok, un saludote desde Honduras, chicos. Bendícenme, me gustan, chicos, manden bendiciones. Esto es muy bueno. Por aquí Pastelín dice, besos, equipo hermoso. Ay, ya ven al equipo y todo. Ahora tenemos invitada especial, miren, tenemos a Vero. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahí estamos. Pastelín me envió cinco rosas. Pastelín, muchas gracias. Gracias, José, bien regalito, chicos. De verdad, les agradecemos mucho. Yo tengo la duda existencial. Dice, ¿el genis que cuesta eso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que cuesta? Sí. Ahí va, ahora sí. Y voy a dar un poquito más de volumen en el hociquito porque siento que le falta. Acá Ceci Bao manda saludos desde Querétaro. Un saludote. Oigan, Querétaro dicen que está bien verde, bien bonito. Y López López dice, hola Dani, te veo desde El Salvador. Amo tu trabajo, eres una inspiración para mi hija y un corazoncito. Ay, un saludote también a tu hija, López López, que estén muy bien. No, los niños. Por aquí pregunta Yesebet, que si estuviste en el programa de López. Sí, 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 por ahí estuve, Yesebet. A mi le dice a Pastelín, si pagamos por los regalitos y los mando con mucho cariño. Ay, gracias, Pastelín. Es que yo no decía eso, pero muchas gracias. Ya la otra vez, Argenis, por ahí creo que le estuvo moviendo más bargen. Sí. Ay, muchas gracias. Pero sí, ay, es que yo tenía esa duda. Pero bueno, ya lo supe. Muchas gracias, de verdad lo que lo hacen. Les agradecemos mucho eso. Acá, Mónica, manda saludos desde Nuevo León y dice, nos encanta verte, Dani Orsani. Ay, un saludote hasta Nuevo León, chicos. Ahí va. Están muy, muy queridos. Sí, verdad, es que es el día nubladito para nosotros. Pues yo creo que estamos sintiéndolo mal. Por aquí Tortas Casalta pregunta, Che, ¿qué le pone al chantilly para ponerlo más resistente al clima? Nosotros nada, pero utilizamos la crema de la marca chantilly, que es crema base vegetal. Y eso, pues, ayuda, ¿no? ¿Qué pregunta es, Meralda? ¿De dónde son? Somos de Torreón, Coahuila, chicos. Generalmente aquí hace mucho calor, nada más que ahorita no está haciendo calor porque llovió. Yo creo, yo creo, es lo que estamos pensando, que es por los huracanes que han pasado. Que les vuelvo a repetir, hay que apoyar a Acapulco, ¿eh? Bueno, acá Irma Naya nos dice, hola, Che, buen día, saludos desde Chihuahua. Un saludote, Chihuahua, estamos en el norte, oigan, ¿sí saben que Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, son de los estados más grandes de la República Mexicana, ahí viene Durango también, ya, ya se andaba quitando. Luego, luego la geografía, ¿qué? Rosy Regalado dice, hola, Che, Dani, saludos desde el Estado de México de Naucalpan. Ay, un saludote, oigan, díganme, también, ustedes, ¿qué festejan? Nosotros ya hicimos decoración del pastel de Día de Muertos, entonces, ahorita estamos haciendo, pues, no es tanto como de Halloween, pero es que esta película creo que salió para Halloween, ¿verdad? Sí, sí, es de Halloween, es de sus. Ah, es de sus, entonces, sí. Susos que no dan sus. No, sí, hay uno que... ¿Ya la vieron? No, ya la vi, el sábado. Ah, ya la fuiste a ver, el sábado. Hay uno que prosustó al sábado. Pero es cómico, es cómico, ¿no, este? No. Ay, yo pensé que era de cómico. Acá Beatriz Mendoza dice, me encanta cómo explica sus clases de repostería. Ay, gracias. Y más les va a gustar si entran a Secú, chicos, ¿de verdad que es una experiencia completamente diferente? Muy, muy bonita. Y, bueno, por ahí no se está viendo, discúlpenme porque lo traigo para este lado. Este, y ya, aquí lo que estamos haciendo, dimos volúmenes con qué duya, chicos, a ver si alguien se acuerda por ahí de los que estamos comentando. Que nos digan qué duya, a ver. Sí, Rosy Regalado dice, sigo todas tus redes y siempre tomando nota de todo y muchos corazoncitos. Ay, muy bien, Rosy, gracias. Por aquí pregunta Esmeralda, más o menos cuántos pasteles hacen por día. Esmeralda, fíjate que no somos pastelería. Yo sé que mucha gente puede creer que, que hacemos pasteles para venta, pero no es así. Ay, siempre me siento que los engaño cuando digo, ah, verdad. No, le hacemos pasteles para lo que es compartir estas enseñanzas y que ustedes puedan realizar creaciones sorprendentes también con pasteles, con crema, con bottle cream. Y, pues, ya saben que mucha gente piensa que mi especialidad es nada más en la crema, pero no, chicos, o sea, tengo un diplomado de diseñador de pasteles, donde hago muchas cosas. Pero sí me he fijado que a la gente, lo que es en 3D, en crema chantilly, les llama mucho, mucho la atención. Por aquí dice Alberto, fueron las duyas 789 y 1A. Y 1A, exactamente. Muchas gracias. Acá Monique nos dice, mi hija se inspira en tus recetas para crear propias. Tiene 16 años y ya tiene 3 años en la repostería. Ay, un saludote y qué padre. Qué gusto saber qué le están sirviendo. ¿Para qué las utiliza? ¿Para la venta de la escuela o qué? A ver, platicamos. Eloisa nos dice, holi, saludos desde Escobedo. Un saludote hasta Escobedo, Coahuila, ¿no? Escobedo, Coahuila, yo creo que sí. Por aquí Ángel dice, Torreón, Coahuila, pensé que eras de Sonora. También soy de Torreón, Coahuila. Ay, un saludote, Ángel. Ya ves, estamos cercanos. Acá Mayra Alfaro nos manda saludos desde Nuevo Laredo. Bendiciones. Un saludote y muchas bendiciones también, chicos. Déjenme nada más, voy a, a lo mejor me den silencio porque ando concentrada, ¿eh? Pero igual aquí ustedes sigan haciendo la platiquita. ¿Para qué lado pregunta? ¿Cuánto tiempo se tiene que batir para tener esa consistencia manejada? Son aproximadamente unos siete minutitos. Acá Ana Méndez manda saludos. A velocidad media alta, perdón. Ajá. Manda saludos y dice que siempre está presente. Ana, muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí cada semana. Y a los que son nuevos, este, todo corazón también, pues, muchas, muchas gracias. Gracias. Cada lunes tenemos live. Entonces, por acá andamos. Acá Rosy nos dice, ya le estoy poniendo el cochinito para algún día tomar clases con ustedes. Ay, gracias, Rosy. Un saludote. Qué bonito, comento cuando dicen eso. Por aquí, Ángel Reynoso pregunta, ¿sabes que no hay un curso de galletas aquí también? De galletas, pues, aquí con nosotros. ¿Y nunca se cuesta? Sí. Acá les Mari Vidal dice, saludos, mis. Saludotes. Ahí está. Ahí vamos haciendo primero como la formita. Acá tenemos un comentario de Jorge Hernández que nos dice, ya quiero volver a CECUC. Deberían hacer un masterclass o un diplomado de diseñador máster. Sí, Jorge, ¿cómo estás? Estoy súper bien. Sí, yo creo que, este, por ahí ya les queremos traer más masterclass. Propónganme a quién quieren que traigamos. Acá, la que nos comentaba acerca de su niña, nos dice que si vende en la prepa y en la colonia y mi esposo le ayuda en su trabajo también. Ah, eso es apoyo en familia, ¿eh? Un aplauso, la verdad, qué bueno, porque no es nada más la hija vendiendo a la escuela. Qué padre que el papá también apoye de esa manera tan bonita, ¿no? Para ti pregunta Lizayala. Chef, ¿cómo puedo hacer el color negro para que me quede video? Este, tengo videos en mi canal de YouTube, por cierto, chicos, que no haya ido. Ahí pueden ir a ver. Y les tengo muchos tips de cómo hacer el color rojo, el negro. Y hace muchos, muchos. Para ti, nos comenta Miguel, hola y qué bonito haber encontrado tu like, justo me encuentro haciendo gallititas. Ay. Un saludote. Acá Mari nos dice saludos desde Perú. Un saludote hasta Perú, Mari, que estén muy bien por allá también. Nada más, le quiero hacer más volumen. Es que lo veo muy, lo veo muy, ¿cómo se llama? Es osiquito, ¿no? Vendría siendo o... Sí, es un oso. Entonces es un oso. Sí, verdad, yo así, no me quiero equivocar. Pero... El Freddy. El Freddy. ¿Son robots o...? Sí, son este, bueno. Pequillas sin autistas. Para los que no sepan. Ah, que hables más fuerte, Argenis, por cierto, ¿eh? Ah, ¿hables más fuerte? Sí, 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 porque me dicen que no escuchan luego unos... Ok. Este pequeño contexto es una pizzería que tenía tipo chocachis, chiquichis, que tiene animatrónicos. Ah, ya. Son estos monitos que... Una banda que se mueve, que son Freddy, que es el oso, Bonnie, que es el conejo, chica, que es el pollito, y Foxy, que es un... O sea, ellos son los animatrónicos de ahí. Sí, esa... La tienda, la pizzería, cerró. Porque desaparecieron cinco niños ahí. Eso es el chiste de la historia. Y los espíritus de los niños están en los... ¿En los muñecos? En los muñecos. Entonces, muchos años después, a ti como el personaje principal, te reclutan como guardia de seguridad. Y en las noches tienes que pasar cinco noches ahí, tú como guardia, y los animatrónicos tratan de ataparte. Ah, ok, ya. Wow. Ah, pues suena padre. Pues suena chido. O sea, suena de buen terror para cuando... Así como... Es más... O sea, sí está diabólica, yo pensé que estaba así más... No. Y juegos son como... Ocho. ¿Y en el juego te interpretas al guardia? Eso, guardia es igual. Nada más que tú nunca sales. Tú nada más estás sentado en tu oficina. Ah, está como el truco. Point of view. Ah, te estás sentado en la oficina. Lo único que puedes mover son las cámaras, porque ahí estás... De hecho, por eso es tan popular, porque tú nada más estás en un cuartito donde tienes las cámaras, las luces y las puertas a los lados. Ah, ok. Y los mulitos. Empiezan a ver por las cámaras, se empiezan a mover, desaparecen y así hasta que te llegan a tu lugar. Ah, mira qué padre. Ah, por eso es Five Nights, o sea, cinco noches en Fred's. Sí, en Fred's se llama la pizzería, se llama Freddy's Fazbear Pizzería. Mmm. Acá Mari nos dice, gracias por los tips, te sigo en YouTube, gracias. Ay, gracias Mari, también gracias a todos los que son todos felices de compartir, pero de verdad nos apoyan muchísimo siguiendo nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles, para que vean por allá. Y gracias a Argenis que nos explicó lo del juego, porque yo la verdad no voy a dar el juego, yo así que amo, ok. Acá María Barrios nos dice, saludos desde Venezuela. Un saludote hasta Venezuela, María. Oye, me da mucho gusto saber hasta dónde llegamos, la verdad es que sí me sorprende el alcance, exacto. Y también Annette Martínez nos dice, amo todo lo que hace Chef Dani. Besos y bendiciones para todo su equipo de trabajo desde Guillermoza, Tabasco. ¡Uh! ¡Saludante! Sí, gracias, de verdad, qué lindo. Oigan, sí, porque hay todo un equipo detrás de, tanto en estar ahorita grabando, como en edición, como luego también en subir que TikTok, o sea, para que se mantenga el material, es mucho, también contestaciones y todo. Entonces, gracias, 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 gracias. Por aquí la logo dice, queremos estar de público en los en vivo. Ah, ya sé, ojalá hubiera, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? No sé que, ajá, sí. Acá Claudia nos dice, saludos desde Bolivia. Un saludote hasta Bolivia. Por aquí dice Lizaya, nos voy a ir a suscribir al YouTube. Ay, sí, cuando vayan, nos dicen y les hacemos aquí una porra. Oigan, vean, aquí el chiste es poner agua para como que semializar, ¿sí? Y yo sé, esta parte es tardadita, chicos, porque pues hacer volúmenes es lo que me lleva más tiempo, porque es tratar de igualar la forma. Por ejemplo, yo aquí siento que todavía me falta volumen, entonces ahí vamos, ahí va, ahí va, ahí va, ¿sale? Acá, Yadima nos dice saludos desde Canadá. Saludote hasta Canadá. Tengo una amiga allá, pero en Vancouver. Ay, de nada que ver la frase. Es que, sí, ya sé. Y Fer nos dice, saludos desde Perú, Lima. Bendiciones. Saludotes hasta Lima, Perú. También Gravy nos dice saludos desde Dallas, Texas. Saludos hasta Dallas, Texas. Es allá donde está la bota, ¿no? De vaqueros. ¿No? No. ¿O estoy mal? No. No sé a qué te refieres. ¿Cuál bota? Sí, hay como un molo, algo en la plaza con una botota gigante o algo así. Sí, sí, sí. Solo sé a él. Algo así. Por aquí, Ana Chavallía dice, hola, buenos días, ¿me pueden dar información sobre los cursos? Sí, de hecho está aquí, Sofía. No se me trae, se van a traerte los teléfonos para que chequen y puedan entrar los diplomados, que la verdad van a estar bien, bien padres. Acá Titi nos pregunta, buen día, ¿por qué será que cuando uso el aníglis se me sale un poco la diamantina? Gracias. Ah, hay que lavarlo, chicos, ¿eh? Porque a veces pasa que se tapan y, este, pues ya, ya como que tienen que dar lo que dan, entonces hay que desarmarlo. Busquen un video ahí en mi canal de YouTube de cómo lavar el aníglis y ahí les muestro cómo hacer, ¿sale? Por aquí dice Eduardo, por padrísima la apertura ninja. Por ahí, ahí va, ahí va. ¿Espera que le ponga las orejas? No, me falta de volumen aquí a la frente porque sí nos falta, ahí vamos, ¿eh? Acá Olga Patricia nos dice, me encantan tus trabajos. Ay, gracias, Olga. Y Diana nos manda saludos desde Ciudad Obregón. Un saludote hasta Ciudad Obregón. Por aquí, Marcia Castro pregunta, ¿en este momento qué tipo de vetoria estás utilizando? Gracias. Ah, mira, el mall es en San Antonio, North Star Mall. Ah, mira. Dice Isabel. Si no, entonces no va a quedar con Dallas, pues lo ando perdida. Por ahí va, por ahí va. Mira, por aquí Viri pregunta, ¿qué puedo hacer si al momento de hornear se le hace un hoyo en medio del bizcocho? Sí, al momento de hornear se hace, no, Viri, ahí sí hay que tener cuidado, o te faltó hacer un buen blanqueado, un buen, vayan a ver nuestros videos ahí en nuestro canal de YouTube, digo, fuera de promoción, pero es que les enseñamos mucho cómo hacer correctamente el blanqueado porque eso pasa porque a veces el azúcar no se logró acremar bien junto con la mantequilla, deshacer con el huevo. Entonces vayan ahí para que chequen, ¿sí? Sí, siempre, siempre puedo hacer un pastel así, digo, está bien fácil, ya cuando lo estoy haciendo digo, ya, es un nivel de dificultad, sí, ya sé. Por aquí Rosa pregunta, ¿cómo lo haces para que no se te resequen lo que tiene? Con el atomizador, si se fijan, tengo aquí mi atomizador mágico, que es el que estoy utilizando. Por aquí dice Lucía, saludos desde Argentina. Saludote, Argentina, que siempre me da mucha curiosidad ir porque dicen que ahí sí comen mucho, mucho dulce, y que tienen a las 5 de la tarde, cierran todos los lugares, todos los trabajos, porque todos van a la hora del mate y del postre. Por aquí Jessica pregunta, ¿por qué mi bizcocho de vainilla se rompe tan fácil? Es pan de cajita, berry crocker. Ahí te da respuesta. Por eso. Ay, por eso. No, chicos, es que tienen que darle a esos pacientes de cajita, pónganle lo que es una media taza harina extra, este, y un poco de mantequilla, como, no sé, unos 50 gramos derretidos, y lo ponen batido, porque eso ya que compacte más y sea más firme, porque son muy suaves, lo tendrías que trabajar semicongelado. Acá Claudia nos dice, una consulta, ¿le echa agua a ese atomizador? Sí, 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 con el atomizador agregamos agua al pastel. Son lágrimas de pasteleros. Son lágrimas de pasteleros, hay que ir a comer de Argenes. Las líneas de pasteleros que no alcanzaron a entregar su pastel. Ya sé, ya sé. Ay, no, Argen, está muy dramático. Esa sí es historia de miedo pastelera, para que vean. Acá Arcelia Duarte nos dice, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludote desde Ciudad Juárez, Arcelia. Pregunta, Adri, ¿en dónde puedo encontrar la receta del chantilly, saludos? Tal cual es, ahorita crema chantilly, pero tengo un curso donde les enseño recetas de chantilly, que es de la A a la Z, y este, ¿dónde lo pueden adquirir? Es que es el bienvenido. Ahí va. Ahorita no, ¿no está? Ah, sí. Ahí va. Ahí va. Miren, ahí chequen, pero pueden entrar a nuestros diplomados de Secuc, para que chequen. Ahí les enseñamos un chorro de cosas. Aquí está la información. Ajá. Ahí está, chicos, Secuc es nuestra escuela en línea y presencial, entonces para que vayan y vean, ahí les enseñamos muchísimas recetas de todo, todo lo que hacemos, así como lo que están viendo ahorita aquí. Miren, ya agarró más forma. Es que le faltaba frente y todo, miren, ahí va. Ahora vamos a la alisada. Ahí va. Acá, Reina nos manda el contexto de la película, dice, contexto, todo ocurre en los años 80 y 90, un hombre que su nombre es William Afton mató a cinco niños. Ah, los mató, oigan, no, así está bien dramática. Ya se contó, Argenis, ni modo, te quitaron ese privilegio de contar. Chequen, con agua, ahora sí, con mi atomizador, si quieres ir para grabar. Llegó la parte de alisar y con mi atomizador mágico vamos a poner agua fría sobre la crema batida y con mi acetato que consiguen en papelería vamos a alisar. Y vean qué bonito se alisa, vean. Qué bonito. Acá Marta nos dice, una obra de arte, Chisdani, me encanta su actitud. Muchas gracias. Gracias, Marta. Oigan, según yo, y gracias Marta porque, sí, de verdad, yo antes no nos catalogaba como tal cual obras de arte, pero ahora digo, ay, ya me duele cuando lo voy a romper. Oigan, la vez pasada que dijeron, no, ay, sí, se vio súper actuado yo. Pero iba a ser actuado, chicos, pero al final no fue, al final no fue actuado, no íbamos a destruir el pastel de esa manera, pero pues pasó, ¿verdad? El chiste del video era que se iba a manchar la Filipina, ¿no? Sí, eso era, fíjate, me iba a manchar la Filipina. ¿Y en qué terminamos? Y Carmen Hernández nos dice, hola, hola. Hola, Carmen. Ok, de mientras estoy haciendo esto, la chef Sophie que anda por acá, miren, nos va a ayudar aquí a hacer el, a preparar el daniglit en dorado, miren, le voy a hacer espacio aquí para que pueda ponerse ya de este lado. Por aquí dice Natalia, hola, yo vivo fuera de México, ¿puedo tomar dos cosas? Súper, Natalia, sí. ¿Me trató algo de español? Sí, 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 ya dice la chef Consuelo que los va a dar en inglés próximamente. A ver, ahí vamos. Fíjense, corto más, más chiquito mi acetato, y con eso alizo, como tiene varias formas. ¿Es cierto, no? Ajá. Corto mi acetato, a ver, vamos a hidratar, corto mi acetato más delgadito, y con esto, pasamos por aquí para darle forma. Pregunta Rosa Quintero, ¿qué marca de chantilly usas? La marca chantilly, tal cual, Rosa. Ahí está. Mira, también saben quién puede ser, ¿sabes de quién se me forma? A ver, ¿de quién? ¿No le den forma de algo? No, de Mario Bros. De Mario Bros. Ajá. ¡Broser! Sí, sí, sí. También sé que de Mario es como tal. Es que tiene el, el, la chiquita, ¿no? Sí. Ajá. ¿Pero Broser qué es? ¿Un qué? Es una tortuga de amor. Ah, miren, chequen a Sofie, perdón, ya, ya le he quitado. Eh, Sofie, no, a ver, explíjales, ¿qué fue lo que se hizo? Miren, aquí puse, eh, un poco de vodka, 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 no sabe a nada. Por eso no andaba aquí, se nos pierde la Sofie por el lado. Hay un highlighter de color dorado, que es el que vamos a usar ahorita, pero lo pueden poner en plata o, hay rosbots también, ¿verdad? Sí. Sí. Los dos, plata y dorada. Y con vodka, siempre tiene que ser un poquito más de vodka y les tiene que quedar, pues, líquido, pero que, ay, sí, no me puede hacer nada. Sí, puede ser como, en cantidades, sería como una cucharada de vodka por una cucharadita de, de polvo. ¿Entendí? Aquí dice en el vídeo que también parece Barney. Ah, no sé, a Winnie Pupo. Ah, Winnie Pupo, sí. Pero el Winnie Pupo malo sería una pelicula más. Ah, sí. A mí es Winnie Pupo malo. Sí. ¿Sabe extraño? El año pasado, el año pasado, se llama Miel y Saina. Ahora. No, ¿por qué? Es que hace, que hace como tres años, ya Winnie Pupo se hizo de dominio público. Ah, o sea, ¿y cualquiera lo puede usar? Ya cualquiera lo puede usar. No, no sé. Ah, ¿y por qué hoy? Porque pasaron 50 años desde su creación. ¿Verdad bien? No. ¿Sí? No me acuerdo, es que Disney hizo el, eh, que el tiempo sea mayor, antes se hagan más 50. No, no sé, pero no sé si se lo subieron a 100 o a 75. Pero el Winnie Pupo original, el Winnie Pupo de Disney, ese no es el Winnie Pupo original, no lo pueden usar. No, sí lo pueden usar. Ah. El, bueno, es que el tiempo se cuenta desde el Winnie Pupo original, no es el Winnie Pupo de Disney. Y en teoría ya después de que pasan 100 años, las marcas ya son de dominio público. El Winnie Pupo ya es de dominio público. El hecho de que tú puedes usar ya Winnie Pupo en una marca sin problemas. El nombre Winnie Pupo, antes el nombre Winnie Pupo tenía, ¿no sé si era? Sí, marca registrada. Ya no. Este, chicos, es que saben que estoy descubriendo este osito. Siempre descubro cosas. Es que tiene cosas rectas, entonces como que, esa es la parte difícil diría yo de aquí, de este proyecto, eh. Es un robótico. Sí, eh. Pero no importa. Con todo podemos. Ahí va, ahí va. Después de dos horas, vamos, ahí vamos. Y cuídense que la clave también es hidratar, de hecho también a veces hidrato estos papelitos, este acetato. Para. Sí, hombre, no, 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 como que. No, no dimensione ese tipo de cosas, como nunca lo dimensiono en cada hora. Ok, lo que voy a hacer es, vamos a. ¿Sabes qué es lo que me está estresando? Que es negra la boca, no por dentro de eso. Sí. Pregunta Daniela, que si es buttercream. No, Daniela. Puede ser con, todas esas técnicas, te hago, por cierto, Tocaya. Este, pueden hacerlas con buttercream, pero. Es chantilly. Es crema chantilly, ¿sale? Daniela, esta también nos envió una rosita. Ah, gracias Daniela. Muy bien. A ver, ok, ya está esta parte. Ahora vamos a marcar un poco más el cachete. Los cachetones. O sea, no importa si este, no le das como que el terminado cuadrado, porque eso es más que nada por las limitaciones del, del modelado, porque es un modelado en tres de tres. Ok, ok. En la película se están todos redonditos. O sea, ¿no es este? Sí. Sí. Ah, ok. Sí, sí. Nada más que, pues, son como hechos por diferentes personas. Ahí va. Ustedes, échenme porras, chicos. ¿Ustedes creen que esto sí acabe como el monito? Es bien que sí. Como diría el buen Argenis. ¿Cómo es, Argenis? Confío en el proceso. Confiemos en el proceso. Digo que sí, miren, ahí va. Es que, chéquense, porque cuando tienen un dibujo, chicos, es muy importante que tienen que estar viendo los detalles. Miren, por ejemplo, vean la diferencia entre esto que está junto y esto que está separado. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Verdad? Entonces, eso, ese tipo de cosas marca diferencias. Entonces, yo ahí checo esto y de ahí pongo, déjame lo hago para acá. Voy a hacer, entonces, chéquense, junto y separado. ¿Sí se alcanza a ver en el celular la diferencia? Sí, va. Entonces, todo eso, todo eso lo marca porque, si se fijan, en el osito tengo el cachete que está separadito. Entonces, como está separado, lo que tengo que hacer es introducir el acetato y darle forma y luego también para el otro lado. Entonces, eso es lo que nos hace tardado el proyecto. Pero ustedes, ustedes tengan fe, tengan fe. Vamos a ver. Ahí vamos. Ahí está. Acá Carmen nos hace una pregunta que está en inglés, pero en sí es como puede hacer, me imagino que la crema más dulce. Agregando azúcar glas, Carmen, ¿sí? Agregando azúcar glas. Ahora sí, vamos a poner esto. Ahí vamos. Vamos por acá. Ok, creo que ahí se va bien. ¿Qué? ¿Qué pasa todavía? Nada, nada. Se revió. Por aquí pregunta, Ibe, que en la escuela niña también se trata el tema de las minionitas. Saludos desde Michoacán. Anda, ¿qué crees? Que ese lo tenemos gratis en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí puedes ver perfecto. Tenemos dos. De la gente que tiene máquina y la gente que no tiene máquina. Entonces, de ese tipo. Ahí lo puedes ver. A ver. Entonces ya tenemos el aníglis en dorado. Que va a ser nuestra base. Téngame paciencia, mis. Porque... Cuatro horas de aquí. Ay, gracias, Ibe. Por aquí pregunta Mairelis. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que sea, Mairelis? A ver. Por aquí la losalina dice, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta ese pastel de allá? Ya terminó. Ya, ¿verdad? Híjole. No, pues la verdad yo pensaría que... Ay, ya ahorita que lo estoy haciendo... Un chile. ¿Para empezar? ¿Para empezar? Es de oro, muchachos. No lo pueden pagar. Entonces, ya los viene así, ¿verdad? No, no lo hagan. No, miren, chéquense de aquí. Igual. No, este... Híjole, pues yo creo que sí me voy. Pues que no es un pastel tan grande. Pero realmente no estamos cobrando en sí el pastel, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te dirías tú, Sofía? No, es que nos está llevando más tiempo del pensado. Mil quinientos. Mil quinientos. Pero pues ya le vendes aparte... Mira, mil quinientos con treinta quejitos de regalo. Ay, no, quince. Quince con veinte, con veinte. Para que completen para la fiesta. Oye, me fue muy barata, ¿no? Que todos los que están viendo así, ¿eh? Es que aquí más que nada estamos cobrando, pues... El tiempo, ¿verdad? Este, no se compara con lo mismo que es hacer... ¿Dónde dejé el acetato chiquito? Águila. Ah, no. Ni otro más, ni... No, quién sabe dónde quedó. A ver. Águila. Ahí estamos. Entonces, por ahí... A ver, vamos a ver. ¿Qué, qué, qué? Ok. Y a esta le voy a quitar un poquito... De quito de abajo, ¿verdad? Creo que le dejé mucho. Le quedé... Ah, sí. Sí, ¿verdad? Es más... Como más recto. Más recto también, no. Es que... Esto está... A ver. No se ve así. Y la retiro. ¡Uh! Bien, Carla. Gracias. Miren, ya le quité barbillita. Un poco, porque sentí que sí estaba muy... Muy así. Y también estaba pensando que lo tengo que hacer más luego de la parte del centro de la nariz, pero... Este ya me va a valer un poquito. Por aquí dice María, la pregunta sería, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por algo así de complicado? Verdad, María. Siento que es muy buena forma de ver las cosas. ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar? A ver. Pónganle... Ahora ustedes, pónganos el precio. Porque están callados, muchachos. Yo no... Yo no modo concentración. Muy calladitas. Yo no modo concentración, ¿eh? Pero yo... Porque... Ahorita que ponga lo dorado, vas a ver qué. Cómo se emocionan. Para que dice, delicias, unos dos mil por el tiempo y extraordinario trabajo de champiñón. Ay, gracias, delicias. Y pregunta a Viri, ¿y ese tamaño de pastel para cuántas personas es? Híjole. Yo creo que unas doce personas. O sea, doce personas muy bien servidas, pero sí, yo creo que sí me voy con... Vicky dice, en Estados Unidos, esos son caros, son caros esos pasteles por los detalles y las horas que se llevan. Como uno, ¿ah? Que aquí... Uno que no previene. ¡Ah! El tiempo. Pero a cualquier lado pregunta, ¿cuándo hacen los lives? Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en uno. Ay, lao, todos los lunes a las once de la mañana. También por aquí, creaciones. Bagis, Bagis pregunta, ¿cómo haces para que no se te empiece a poner todos a la crema de tanto alisado? Ah, porque aquí tengo a mi gran amigo el atomizador, chicos. Que es el que nos ayuda. Creo que... Creo que ya, ya se está logrando. Nada más déjenmelo ahí un poquito. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? No, ya va agarrando. Mira, que el genio decía que sí, eso, pues. Y el genio... Ah, no, lo comentaron de aquí. ¡Ah! Yo hice eso. ¡Ah! Mira, hay tarjetas. Por aquí, Vicky, vos dices, mi amiga pagó 400 dólares por algo así. ¿Cuánto sería? Nos vamos a los United. Me les voy. Nos vamos a ir para allá, nada más se creen. No, pero ya son 60 más o menos. Como si tienen un lugar, pero... Es que, ¿sabes qué? Sí, en Estados Unidos, por lo que es el arte y todo, como que sí, valoran el arte, sí. Acá, en Latinoamérica, creo que somos más en cantidad. ¿Para cuánta gente más rende? ¿Para cuánto es? O sea, somos más así. En ese aspecto. Dice, Vicky, sí, veis que estamos unidos. ¡Ay! ¡Ay! Y es que, ¿saben qué? La verdad es que me gusta mucho mi México. Me gusta mucho la gente aquí. Siento que, ay, no sé. Yo, yo, yo pienso, no sé. Por aquí, Emma dice, pura crema del verdadero arte es el tallado desde la masa. Sí, ¿verdad? Por acá, Mari nos dice, buen día, Dani. Tú siempre nos aprendes con tus bellezas. ¡Ay, gracias! ¿De pasteles? De pasteles. De todo, todo. Alma Mendoza nos dice, saludos desde Brownsville, Texas. ¡Ay, muy bien! Ya, ¿verdad? ¿Ya son las 12? Sí, las 12 es. No, muchachos. Sí, mira, por aquí pregónimos a Marasa Chica y a Bonito, son los otros. Después de esto, creo que ya hasta aquí la dejamos con los Five Nights at Freddy's. De hecho, ya acabamos el... Es cierto, chicos, ahí vamos. Ahora sí, estamos listos para el dorado, ¿sale? Vamos a poner el doradito. Y aquí Sophie nos dijo, ya se acabó, lo sentimos mucho. Que era, pues igual es más fácil. Ahí va. Sí, no, yo... El pollito es seco. Bueno, es clásico. Un cronco. Chica. Bueno, digo, porque no es gallina, es un pollito chica. Pollito, chica. Y tiene un... Sí, tiene un cupcake, de hecho. A ver, entonces ya estamos listos para el siguiente paso. ¿Cómo ven? ¿Ya lo ven bien? ¿Ya lo ven bien en forma? ¿Ya no se ve como tortuga tal cual? ¿Ya se ve diferente? ¿Cómo lo ven? No les veo bien. ¿Sean sinceros? Sí, se ve muy bien. Por aquí, Rosalba dice, Dani, saludos. ¿Mieras cómo me han servido tus recetas? Las minidonas, besos de nuez y pastel de tres. Ay, pensé que mandabas besos de nuez. Pero tal vez la que viste besos de nuez. Vayan así como Rosy dio. Un saludote, Rosy, gracias. Gracias a Decorando Pasteles en el canal de YouTube para que aprendan muchas recetas. También buenas galletas. Ah, sí, sí, sí. Vamos a poner la protección. Ahí va a ser sin protección. Acá María Luz nos dice, saludos desde Perú. Gracias por compartir los conocimientos. Bendiciones. Ay, sí. Oigan, saludos. Oigan, chicos, pues tiene que llevar estructura porque... Ajá, así como ándale. Porque si se fijan... Este, lo muevo el pastel de agua y todo. Mira, abre un poquito más. Ahí está. Ajá. Sí. También por acá, Duber nos dice, yo llegué tarde, no vi cómo lo montó. Ah, va a quedar guardada el live ahí en... En Facebook. Ahí vamos, eh. Por aquí no lo dice. Claro que se cobra el arte. No es lo mismo ponerle un noble a hacerle un tren. Sí, exacto. Puedes subirme aquí, ¿sabes? Ok. Y con nuestro oniglitz, chicos, vamos a pintar en color dorado. Ahí va, qué bonito. O sea, ¿y por qué este es dorado, Raquín? No, 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 no. No, no, no. Pero este ya es parte de la historia. ¿Qué es el trailer? De la historia. Que son dos credits, el Freddy normal, que es el que canta. Y habrá otro que es un trajetito que se puede dejar a olvidar a los niños. Y los animatóricos se quieren agarrar para no ser que en el cuerpo de nuestro creyente. Oigan, chicos, eso sí les digo, Daniel, la verdad es que les da mejor rendimiento que ni el aerógrafo en dorado. Entonces, usen. Por acá, Ana Pérez nos dice, chef, ¿tendrá algún video de uso de stencil en Santilli? No, fíjate que ese voy a sacar una clase en línea, Ana, próximamente. Porque sí me han preguntado mucho. ¿Para qué dice Rosana? Sí, vayan en Facebook, enseñé la foto de pan de Marta Pérez. Ah, muy bien. Voy a ponerle un poquito más de... Este para ligar, ¿no? Ahí se hace dorado, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a poner los toques... Por aquí. Negros. Aurora. Aurora, Ruth, dice, felicidades, cosas que también las haces. ¿Tendrán alguna receta de pan que no sea para tres veces? Sí, muchas, Aurora. Vaya nuestro canal. Ah, las orejas. Sí, pero hay que ponerle banderilla. Ahí quedó. Muy bien, ahí se veía dorado. Pero nos faltaron las orejas, muchachos. Perdón, ahí voy a bajar. No, ¿dónde está el mono este? Por ahí anda, perdón. Por aquí pregunta Vicky. ¿Cómo la hago para que mis galletas de besos de nuez no se derrican y queden bolitas? Este, es este, manito. Sí, vayan a ver nuestro video de, ajá, del de besos de bolitas de nuez, para que lo chequen. Más que no sé si vaya a atravesar. Sabes que ando estresada por, bueno, vamos a poner los demás detalles. Y vamos a ponerle sus orejitas por acá. Por lo que no lo vaya a atravesar. Ya, sé. Ahí estamos. Y vamos a poner ahorita los detalles en negro. Es más, hasta también. Ah, no, pero es que quiero ver. Esperen. Es que si necesito, pasen las pinzitas un poquito para ver si quedan. No puedo, ¿dónde se harían? Bueno, están acá. Acá. Voy a poner. Por aquí preguntan que si son hermanas. Que se viven aquí. Hermanas. Ajá, caray. No, pues, no. Ahí vean el ojo de Sophie. Está bien grande. Sophie tiene muchos ojos. Muy bonito el ojo. Y yo estoy de ojo chiquito. Sí. Yo creo que por ser latina, es verdad. Una vez me pasó que en Canadá, iba con una amiga que nada que ver. Y luego de que le preguntan a la chica por un maquillaje. Y se regresa. Y se lo da a mi amiga. Y luego yo de que. Ay, otra, pero. Ay, son gemelas. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿esto es en serio? O sea, ay, no. Como que nos ven iguales en otros lados. Así como nosotros vemos. Yo creo que a los chinos, coreanos. A ver. Ahí se va. Vamos a poner esto. Quedó. Ahí no nos quedó. ¿Qué vas a poner en la cara? ¿Cómo? Ah, ok. Vamos a poner las orejitas de chocoplastilina. Por cierto, siempre hay que avisarle al cliente que trae este tipo de detalles, ¿eh? Y estas hay que pintarlas. Ya se me estaba olvidando, pero sí hay que pintarlas. Vamos a pintar las orejitas. ¿Qué? De preferencia de chocoplastilina o puede ser con fondant, pero hay que aplicarle algo de chocolate blanco abajo para que no se derrita con la chantilly, ¿sale? Ahora sí, ahora sí, Sofía, pásame todo lo demás. Sí, me estoy acercando más porque le quiero dar más brillo, ¿sí? Que se vea como polvita, ¿no? Ya hice más metálico, ¿no? Ahora, ¿qué nos comentan? Bueno, aquí lo que nos diga que es un hombre, porque damos, dice, user, ¿así? Dice, las vías son los días y que de hecho, cuando escuché su dirección, esa casa pertenecía a mi familia. Ay, que nos diga la historia, porque queremos hacer la historia de aquí. Y si se aparecían cosas. Acá, a tres dos manos, dice, lindo. Ay, gracias. También aquí, Rubén, dice, tiene un papel. Ay, gracias. Aquí tiene que preguntar, ¿cómo preparas el nuevo que estás aplicando? Ah, chicos, ven el video, pero es una cucharada de vodka, con una cucharadita de, este, de highlight. Aquí tenemos que creaciones, ¿cómo hago para comprar Danilis? Soy de Costa Rica, pero voy para cada tienda. Híjole, chicos, fíjense que teníamos nuestra tienda en línea, pero bueno, ya han estado botados. Pero en tiendas de materias primas, aunque me duele el alma, pero ya hay muchas versiones. Copia. Si no, pero ahora gastronómica. Ya. Es que ya se ve diferente, miren, no sé si notaron el cambio. Vean esto, y vean esto. Vean, ¿se fijan? Sí. Después vamos a ir al Mickey de los 100 años. Ya está, me cansé. Ay, sí. No, la broma. ¡Ah! No sé si es cierto. 100. Y dicen, ya. Ya dos cumplieron. Sí. Ya, pobre, este va a estar más de este asesino. No tienes, pero mejor banderilla. O un popote, un popote. Ese no, porque no va a mandar. Sí. Tenos fe, tenos fe, Arjen. Pero lo único que hago, lo único que tiene es el formando de, digo, de amor. De todas maneras, ya no hay muchas opciones. ¿Sabes qué es oficio? Me hace que lo voy a hacer hacer más chicos. Pásame ver el cortador. Ajá. Y Arjen y Arjen y Arjen. Y Arjen y Arjen. No estoy confiando. Por aquí dice, mi nombre es Angélica, mi padre la compró para mi abuela y compró la de al lado de ahí, crecí de mi madre. Ay, pues, ¿cómo ves, Angélica? Ya. Ahora es hasta escuela. Luego vienes, luego vienes. Pero dinos la historia, Angélica. Ah, de la serie. Explícanos. Eso sí. Digo, para que logre. Sí, ¿verdad? O cómo lo ve. Por aquí dice, pregunta Ana, el instrumento que hizo para poner grida en consiglia. ¡Danny Glitz, chicos! Ya tengo muchos años con él. Ahí va. Oigan, chicos, yo los traigo ahí de... Ya tienen chorro con la transmisión, pobreza. A ver. Ya les doy las manos. ¿En serio? Es que aquí, aquí si te juntas con nosotros, veros, va a estar llena de brillo. Mucho brillo. Mucho brillo. Pero ya sé. Acá, Adric nos dice, wow, qué padre. Ay. También Nelly ve y dice, wow, estoy quedando en mi querida. Ay, muchas gracias. A ver. A ver, ahí está. Voy a... Ajá, vamos a poner los ojitos. Andrés, vamos a ir viendo aquí, apoyándonos de lo que nos está pasando, Sophie. Y ahí está. Oigan, se lo juro que en este momento ya la sufrimos más porque ya no queremos destruir tampoco el pastel. Es que es muy grande, ¿no? Anda, pero sabes que las cejas van a estar la mitad delgaditas. No, lo que pasa es que por si van a... Oh, mire, de aquí no la sacamos, Sophie. No va. Por aquí dice, este... Angélica, esa casa es especial para la laguna. Antes de la pandemia hubo gestión para el catálogo de monumentos. Sí, de hecho no la tienen como propiedad, ¿cómo se llama? Patrimonio. Patrimonio. Ándale. Patrimonio culturalista. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya sé. Esto no dice ya... Uy, otra cosa. Sí, ya está. Acá Angélica nos dice, hola, llegué tarde. ¿Se quedará grabado el video? Sí, 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 sí. No, por favor, no hay que apagar. Ahí voy a apagar. Sí, chicos, gracias a todos los que se conectan. Y sí, miren, tenemos videos nuevos. Eso sí, siempre les... Lo tengo que decir. Tenemos videos nuevos siempre cada semana en nuestro canal de YouTube porque no nada más tenemos los lives de aquí. Sino en nuestro canal de YouTube que se llama Decorando Pasteles. Ahí por ahí nos dijeron que alguien ya se iba a suscribir. Muchas gracias por el apoyo. De verdad que nos apoyan mucho yéndose a suscribir. Y viendo nuestros videos ahí en Decorando Pasteles. Que es realmente donde pues le subimos videos con costeos y todo general. ¿Aún tienes puntita? ¿Ya se ha sacado la batería? Ya. Ahora sí, vamos a poner su naricita. Ah, aquí. Ya llegaron por alguien. Ahí está. Ahí está. Atrapado. Muy bien. Ahí estamos. Y agarro forma. Sí, se ven padre. Oigan, no manchen. Si es todo un trabajo hacer este monito. El que lo diseñó. Oigan, chicos, si son diseñadores luego de monitos de esto. A ver, Argenis, que luego es dibujante. Este, hagan cosas sencillas para los pasteleros, por favor. ¿Está sencillo? Como un este, ¿cuál sería sencillo? O sea, un poco yo esas cosas. No, no. ¿Cuál es más sencillo? Dale, pues, todavía. No, porque aquí nos quieren, chicos. A los pasteleros. ¿Quieren? ¿Quieren? Es que luego, oigan, no. Como pasteleros, luego ya nos tenemos que volver ahí artistas de esto. ¿Quieren las pastelerías o no? Ay, no, sí, ya. Ya mejor nos vamos a dedicar a hacer pastelería de vitrina, eh. De hecho, estaba viendo mis pasteles de antes, Sofí, de que como decoraba cosas con pura textura y todo. Voy a regresar a eso. Ahí voy. Por acá, Balbina Morales nos dice, me encanta. Ay, gracias, Balbina. Ahí vamos a poner las pequitas. No son pequitas. ¿Son qué? No, son pequitas. Ah. Ándale. Ahí está. Oh, my God. No, 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 no. No, no lo... ¿Cómo se llama? No lo dimensioné. Ahí está. Y lo vamos a destruir ahorita. Ah, sí. Lo vamos a destruir. Mira, hasta me puse nerviosa de ser que lo vamos a destruir. No, no lo vamos a destruir. No, hombre, sí, lo vamos a destruir. Ya para... Sí, sí, lo vamos a destruir. Me ha doler, pero lo vamos a destruir. Así que estén pendientes en ti. De la destrucción. ¿Cómo se les ocurre destruirlo así? No, ¿cómo? A ver. Ya según yo esto es cejas. Sí, ¿verdad? Y esto sí lo puedo destruir. Porque esto lo voy a poner para la parte de abajo. Oigan, muchachos. ¿Se está viendo bonito? Sí. Anda, no. Se está viendo bien bonito, oigan. A ver, ahí va. Sí, ya. Muy bien. Ok, ya después de mil años de estar aquí. ¿Tienes rodillito? ¿Qué es? ¿Qué es ese? O sea, es que mejor le pongo así, porque ya traigo miedo de... Nada más pasan dentro del rodillo. Ya para... Para que dices rodillo y que te pierdas así. Porque así somos en la vida. Por cierto, díganos cuál está en tendencia de videos. A ver. Yo creo que... De hecho, ahí lo voy a dejar. Y con sobrito y todo. Lo vamos a ver. Pero en... ¿Cómo se llama? Díganme, díganme. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿En TikTok? En TikTok, sí. Yo creo que ahí le va bien. Y ya si no le completo... No, déjame. Sí, es que ya no le voy a poder alisar con la crema. Voy a pedirle Vicky que no lo destruye. Es que luego, ¿qué le hacemos, Vicky? Luego pasa que no lo queremos destruir, luego nos arrepentimos. Acá María... No. Acá María Luz nos dice, está excelente. No, estoy igual con unas pinzas. No, estoy igual con unas pinzas. Pincitas son. Tien, 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 tien. Espera, espera. Ahora vamos a poner nuestro fondant o chocoplastilina. Aquí dice, Vicky que sí que lo regales, pero no se puede regalar porque el pastel lleva tanto. No, ya no, ni sabemos. Ya es muy reciclado. Ya es muy reciclado. Acá Mari nos dice, ¿cómo te encuentro en TikTok para seguirte? Estamos, Mari, como decorando pasteles, ¿sale? Son dos dientitos en la parte de acá. Por aquí dice, delicia, Dani, y luego les armas el pastel y haces la catrina con flores. Ah, sí, ¿verdad? Yo creo que... Ah, sabes que era para la boca contraria. Me lo dañé. Ay, perdón. Por aquí pregunta, la chocoplastilina, ¿no sabes cuál es la de la chocoplastilina? No, o le pueden poner abajo el fondant de chocolate. Vamos a ver si hay. Las argenitas de los sueños. Con la lluvia, ¿o qué? Muchachos, ya vamos a acabar. Ya con esto. Y ya va. Este. De al lado. Oh, my God. Hoy, ya estaba padre que alguien no hubiera cumplido años, creo que usted. Y así, sí. La regenital había estado esperando su padre de nosotros. Adiós, hace mucho. Ah, ya. Ahí está. Ahí está. Eh. Uh. ¿Y qué? Ah, las cejas. Sí. Ay, muchachos. Las cejas. A ver. El gorrito. El gorrito es el único que digo. Uh. Vamos a ver. ¿Te corta mi tina? Vamos a poner las cejas. Vamos a poner las cejas. ¿Preguntaba de luchas que las leyes de qué son? Eh, son de fondant, chicos. Espera, espera. Espera, espera. Y el genito con el brazo temblando. Para que hayan aquí el... A ver, espera. Siempre primero peguen las cosas del lado izquierdo, que les sea. Ahí está. Ahí está. Y este. Ay, muy bien. Los detalles siempre son así como más. Así va. Ahí está. Uh. 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 Ah, sí. Es que sabes que ya no quiero trasladar este porque ya traemos tanta cosa. Bueno, vamos a ver. Y como toque final, su sombrerito. Ahí está. Y ahí está. Eh. Eh. Terminamos. Oh, my God. Ya. Ya. Hasta yo me cansé. Ya tenía razón que no fui cansada con toda tele, pero con ese me cansé. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este live. Por favor, apóyennos mucho por ahí. Compártanlo en sus redes y vayan luego a ver la repetición en nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles, que se sube como por ahí del martes, miércoles, ¿sale? Que pasen. Feliz Halloween. Feliz Calaverita. Día de muertos. Horreras de muertos ahí con el altar y todo. Y pues bueno, chicos, les mandamos muchos, muchos saludos sucarados. Nos vemos. Gracias a todo el equipo que estuvo. Un aplauso a Vero. ¡Eh! Un aplauso a Genis. ¡Uh! Y un aplauso a Sofi. ¡Eh! Que ya estaba haciendo todo lo de los fondantes. Pues bueno, chicos, aquí quedó. Muchas gracias a todos que nos estuvieron viendo. Y nos vemos en el próximo live. ¡Bye! Y el viernes del video en nuestro canal de YouTube, ¿eh? Decorando Pasteles.